La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo cardiovascular, pero la noticia buena es que es prevenible. Nosotros podemos tener un alcance genético, las cartas que nos han tocado cada uno, pero estas cartas las debemos saber jugar bien. La prevención con la alimentación saludable, pobre en sal y en grasas saturadas, ejercicio físico moderado y rutinario, control del estrés, dormir bien y cuando es necesario la medicación. El problema fundamental es que no conocemos suficientemente cuántos hipertensos hay en España, pero se calcula que hay aproximadamente un 40%. La mitad de ellos todavía no lo saben, por tanto es importantísimo que vayamos a medir la presión arterial. La presión arterial se puede medir en la farmacia, en el centro de salud, pero también en casa y eso hay que hacerlo muy bien. Siempre lo decimos desde la Sociedad Española de Hipertensión, animamos tres veces seguidas la medida de la tensión. La primera nos olvidamos de ella y hacemos la media de las siguientes dos. Y además esto siempre hay que llevarlo junto con el resto de factores, como tenemos el colesterol, el azúcar, nuestro peso, nuestro estilo de vida en general. Prevente sirve para animar a los jóvenes a que no hace falta llegar a mayor para medir la presión arterial y tener cuidado con tu salud, sino que cuanto antes corrijamos un posible problema, vamos a llegar a una edad mayor muy sanos. Eso en cuanto a los jóvenes, pero también en cuanto a nuestros padres y abuelos, también se puede llegar a ser más mayor con una salud muy buena. En la consulta tenemos pacientes que llegan a 80, 90 y 100 años con una salud excelente y eso se empieza en la universidad cuando uno tiene una edad en la cual se tiene que empezar a cuidar.